¿Qué programas son más efectivos para el desarrollo de México? ¿Qué programas son más efectivos para el desarrollo de México? Y hay lugares diferentes que otros. Hay lugares en los cuales se avanzó mucho en abatimiento de carencias. Hay estados que realmente se volcaron a poner coberturas importantes de pisos firmes, de hogares y viviendas de mejor calidad, niños y niñas en las escuelas. En otros, desafortunadamente no. Muchos de ellos con una cantidad grande de población que en la suma de todos ellos implicó, por un lado, que la pobreza se incremente en dos millones. Pero también es cierto, y hay que decirlo, Gabriel, que la pobreza extrema cayó en todo el país. Vamos a tratar de ser específicos para entender de qué estamos hablando. Primero, ¿cuándo alguien se convierte en una persona pobre? ¿Cuándo le falta qué? Dos cosas. Una persona es pobre en el país cuando tiene ingreso bajo y tiene una o más carencias sociales en materia de educación, salud, vivienda, seguridad social, acceso a los servicios de salud y de alimentación. Si tiene una carencia de ingreso bajo, es pobre. Es pobre extremo quien tiene un ingreso aún más bajo, un ingreso ni siquiera al nivel del valor de una casa alimentaria, y tiene al mismo tiempo tres carencias sociales de las que acabamos de decir. Pero la pobreza extrema descendió. La pobreza extrema descendió, y no solamente en estos dos años. La pobreza extrema ha bajado en los últimos cinco, seis, siete años. Y eso implica, Gabriel, que hay algún elemento que la política pública está haciendo adecuadamente, sobre todo en población focalizada en pobreza extrema. ¿Qué elemento nos hace falta? ¿El poder mejorar el ingreso promedio de los mexicanos? ¿Qué ese ha sido, déjame llamarlo así, el talón de Aquiles de la política pública mexicana? A ver, todos estamos de acuerdo que si subiéramos el sueldo mínimo, digamos, ayudaría seriamente. Pero también es preciso decir que uno no puede decir, mañana subo 20 pesos el sueldo mínimo, el salario mínimo. Porque no es posible, porque tiene una cantidad de repercusiones que no es solamente sobre si un empresario quiere o no pagar más. Yo creo que es una gran noticia lo que ha pasado recientemente, y es el hecho que el Congreso le quitó al salario mínimo este elemento con el cual se cobraban multas y otras cosas. ¿Por qué? Porque era una camisa de fuerza. Entonces, si bien es cierto que el salario mínimo no es la solución de todo el problema de los ingresos, si es verdad que podemos tener una herramienta adicional de política pública para poderla elevar un poco más de lo que ha venido siendo los últimos años y poder apoyar el ingreso. La otra parte del aumento del ingreso viene, como en cualquier país, de la mayor productividad de los mexicanos. Si podemos tener elementos de aumentar la productividad, y no solamente para la gente que ya gana mucho, sino este objetivo de democratizar la productividad. Es un tema interesante el que tú planteas. Es decir, porque el norte y el sur del país parecen estar divorciados en términos de productividad. Los estados del norte aportan mucho más al producto interno que los estados del sur, por ejemplo. ¿Cómo se conseguiría esta redistribución? Una palabra clave cuando buscas democratizar algo, en este caso la productividad, es darle poder, con esas palabras, darle poder en el sentido amplio a sectores que no lo han tenido tradicionalmente, como es el caso, por ejemplo, de los productores pequeños rurales que han estado en pobreza, en pobreza extrema. Un elemento fundamental para entender el país y América Latina tiene que ver con esta exclusión histórica de muchos grupos vulnerables. Ya decíamos, productores pequeños en pobreza. Pero cuando ves historias de mujeres, de indígenas, de mujeres indígenas, de discapacitados, es inevitable entender que la desigualdad, hoy en 2015 en México, tiene que ver históricamente con esa exclusión permanente en muchos campos para muchos grupos. ¿Qué relación hay, Gonzalo, entre falta de educación y pobreza? Es enorme. Cuando uno analiza a los países con mayor riqueza o con menor pobreza, es inevitable que la educación, en buena parte de la explicación, está atrás de esa evolución. La educación que te implica mayor productividad, que te implica mayor innovación, que te implica mayor acceso a los derechos, un derecho educativo, mayor acceso financiero. En México hemos avanzado en coberturas de niños y niñas en las escuelas. Yo creo que eso está muy bien. Nos hace falta la mayor cobertura a partir de la preparatoria y un tema fundamental, el avance en la calidad educativa para todos, fundamental. De ahí la reforma educativa. Totalmente. Todavía falta mucho por hacer, pero ese es el sentido. ¿Para qué hablas de la reforma educativa? Yo te he oído decir que confías en que estas reformas estructurales, la educativa, la energética, por ejemplo, tendrán un resultado claro en los índices de pobreza en un futuro no muy largo. ¿A qué te refieres exactamente cuando hablas de eso? El país necesitaba por muchos años cambios mucho más fuertes que simplemente crear programas sociales, cambios estructurales. ¿Por qué solo asistencialismo? Porque uno requería un cambio en la forma de hacer las cosas, en la parte energética, en la parte educativa, en la parte laboral. Eso no implica un cambio inmediatamente en el nivel de vida de los mexicanos. Falta implementar bien las reformas y que den resultados. Hay analistas que dicen en los siguientes cuatro o cinco años podamos ver cambios. Y por eso quisiera ser optimista en esos cambios, pero poner mucho ojo en la implementación. Si la implementación no la llevamos por buen camino, esos cinco años pueden ser muchos más años. Hay un punto claro que es entender cómo sería posible esta redistribución de la que tú hablas, que no hablas, tú no dices redistribución, tú hablas de democratización. El punto es que una redistribución podría ser dirigida desde el punto de vista gubernamental. La democratización implica un reordenamiento de fuerzas que no necesariamente depende de un organismo gubernamental. México tiene tantos años de una desigualdad amplia que por eso a mí el término de democratizar me gusta mucho. Porque el término de repartir, está bien, los gobiernos tienen que cobrar impuestos y repartir a población menos pobre, eso está bien. Pero es muy diferente repartir, yo puedo repartirte a ti, a mí, que me pueden dar una dádiva, digamos, y no te comparto el poder. Eso me lo dejo nada más para unos cuantos. Democratizar implica que más personas participan del poder, se empoderan. Estás a favor del presupuesto base cero. ¿De qué manera eso repercutiría en una mejora en las mediciones de la pobreza en México? La idea del presupuesto base cero desde que se anunció nos parece una buena noticia. ¿Y cuál es la idea general? Es, en vez de hacer un presupuesto inercial, ver para qué queremos el presupuesto, para qué queremos los programas, ver cuáles no son necesarios y casi, casi de cero, como si el país estuviera empezando hoy. Digamos, bueno, este programa sí, este programa no. No es fácil hacerlo. El reto, el reto de la Secretaría de Hacienda ha sido grande. Ya usa las evaluaciones del Coneval para hacer el presupuesto, lo cual es una gran noticia. Y yo creo que el presupuesto base cero no se puede hacer de un día para otro, de un año para otro. Yo creo que va a requerir, en el caso nuestro, hasta el término del sexenio, para poder tener una forma mucho más adecuada de presupuestar. Siempre habrá, Gabriel, siempre habrá elementos políticos en el presupuesto. En el mexicano, en el japonés, en el de todos lados. Eso es inevitable. Porque los presupuestos son administrados por políticos. Ese es el elemento más político de muchas decisiones. Lo que estamos buscando y se está sucediendo lentamente es que esa decisión política se alimente de elementos técnicos y de información técnica para que la decisión sea la mejor posible dentro de ese ambiente político inevitable. Hubo un pequeño repunte en el nivel de ingreso en el primer trimestre del 2015, acabado ya. ¿Cómo siguió el año respecto de eso? Estamos publicando el tercer trimestre y afortunadamente, y esperemos que así siga, el poder adquisitivo en 2015. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre ha mejorado. Si alguien puede ver la gráfica en la página del Coneval, uno puede ver este cambio en la tendencia del primer trimestre de 2015. Tiene que ver con mayores ingresos en las empresas, tiene que ver con menor inflación. Han sido los meses de menor inflación histórica en el país. Entonces, ojalá que sigan. Con la confianza, Gabriel, de que el Coneval va a reportar la tendencia que sea. Si sigue o si no sigue. ¿Qué tan autónomo es el Coneval? Es un órgano con total autonomía. ¿Por ley? Por ley y en los hechos. Ok. Quien nos escucha, quien nos ve en tu programa, seguramente recordará los meses y años en los cuales el Coneval ha mostrado, ha dicho que la pobreza ha subido, en dónde ha subido. También hemos dicho cuando sucede que la pobreza ha bajado porque al final de cuentas, Gabriel, la democracia implica credibilidad y el Coneval nació así. Nació para que las personas le crean de cómo está el país porque así suponemos que tiene que ser una instancia que da información. Bueno, pasaron siete secretarios de desarrollo social en lo que tú sigues sentado en tu silla del Coneval. En casi diez años ha habido siete secretarios. Implicó, un cambio de gobierno. Al final eso se quería con el Coneval, que no se cambiara las cosas al vaivén de los gobiernos sino que fuera una instancia con autonomía técnica y de gestión y me parece que el gobierno ha sido respetuoso con ello, el Congreso ha sido respetuoso y me parece salvo lo que digan los televidentes que el Coneval ha cumplido una labor de informar de cómo vamos. ¿Y cuándo vas a dejar tu puesto? Porque tampoco te vas a quedar todo... No, 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 hay que pensar en los cambios. Está la ley en Puerta Gabriel, la ley que el Congreso decidió modificar la Constitución para que el Coneval tenga aún más autonomía y yo creo que en ese Coneval nuevo habrá nuevas caras y nuevos consejeros y cosas que pueden cambiar. déjame brindar contigo por la igualdad, cosa que solucionaría unos cuantos problemas. Y la inclusión. Felicidades. Gracias. Felicidades.